Hola a todos, el día de hoy les traemos un nuevo video. Esta vez vamos a ver la historia de uno de los personajes más importantes en la historia de los juegos, Henry Emily. Anteriormente ya habíamos visto su historia en los libros, pero en esta ocasión veremos un lado completamente diferente de este personaje. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. A diferencia de los libros, la historia del Henry Emily de los juegos está mucho a la interpretación de cada uno, pues no aparece en muchos juegos y además tampoco se nos habla mucho de él en estas apariciones. Sin embargo, con la ayuda de las novelas, sí podemos llenar algunos huecos que dejan en la trama, por lo que comencemos a ver su historia en los juegos. La historia de Henry comienza en los años 80. Él era un hombre muy inteligente y con grandes planes. Tenía una familia, una esposa y una hija a la cual amaba mucho. Durante esos años, conoce a William Nafton. Gracias a los audios de Pizzería Simulator, podemos saber que fueron grandes amigos y que gracias a él fue que Henry logró hacer a los animatrónicos Spring Bonnie y Fredbear. En el año de 1982, gracias al apoyo de William, Henry abrió su primer restaurante conocido como Fredbear's Family Diner. Durante los años de 1983 y 1985, algo pasó entre William y Henry, algo que destruyó su amistad. En los juegos, no se menciona qué es lo que ocurrió, pero fue tan grave que desde ese momento, William comenzó a tenerle un odio a Henry. Hay dos opciones de lo que pudo haber pasado. La primera opción es que Henry y William hayan tenido diferencias creativas y que llegaron a tal punto de discutir o incluso agredirse físicamente, algo que ocasionaría que William dejara de proveer a Henry de la tecnología para sus animatrónicos. Esto haría que Henry buscara otro afiliado, siendo este Fazbear Entertainment, empresa de entretenimiento y tecnología que le daría todo lo necesario para nuevos trajes. La otra posibilidad es que Henry hubiera hecho tratos con Fazbear mientras aún era amigo de William, haciendo así que este se sintiera traicionado por aliarse con la competencia, siendo que él le daba toda la tecnología. Esto también ayudaría a comprender por qué William estaba tan obsesionado con Fazbear Entertainment, pues ellos arruinaron sus planes y su amistad con Henry. Después de esta separación entre William y Henry, él seguiría trabajando un tiempo en Fredbear's Family Diner, pero dejaría el trabajo debido a un accidente, el cual es muy posible que se trate de la mordida de 1983, la mordida de Fredbear hacia un niño. Esto ocasionaría que Henry viera a los Springlocks como peligrosos, y al ser su invento, se sentiría culpable de lo ocurrido. Además, por esas fechas también ocurriría la trágica muerte de su hija Charlie, a manos de William. Aunque claro, Henry no sabría que él fue el culpable. Henry se enfocó tanto en su trabajo que dejó a su hija casi desprotegida, en vez de ser él quien la protegiera, creó a Puppet, un animatrónico hecho para mantenerla segura. De lo que no contaba, es que el animatrónico tenía fallos y era fácilmente engañado, siendo como unos simples niños pudieron evitar que Puppet hiciera bien su trabajo, y dejando abandonada a Charlie. Después de esto, Henry dejaría el restaurante y se marcharía de la ciudad. Esto lo sabemos por las llamadas del tipo del teléfono, pues en 1987, cuando Freddy Fazbear estaba siendo investigado, los jefes del local trataron de contactar a Henry, pero el mismo tipo del teléfono dice que no han tenido contacto con él desde hace años, y que es posible que no lo encuentren. Y así pasarían años sin saber nada de Henry, casi 40 años, pues no lo veríamos hasta Pizzería Simulator, donde aquí Henry es muy diferente a cuando era joven. Ahora él conocía lo ocurrido en el restaurante, y no solo eso, también investigó y estudió todos los pasos de William. En algún punto de los años 2020 y 2027, Henry se unió de nuevo a Fazbear Entertainment. Esto lo hizo para poder saber más de lo ocurrido en todos esos años, pues Fazbear era una empresa que no revelaba sus secretos. Al trabajar ahí, pudo enterarse de todas las tragedias causadas, y además también de lo que hizo William, pues Fazbear se había hecho con su tecnología. Ahora ellos eran dueños de los Funtime, y todos sus planos. Es en estos que Henry se entera del remanente, y del terrible plan que tenía William. Horrorizado por su plan, decide encargarse del problema, pues él también era una parte culpable. Al darle las herramientas necesarias a William, siendo éstas los animatrónicos. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imaginable. He lured them all back, back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. I could make myself sleep, but not yet. Not until I undo what he has done, and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out, to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was, but he let them there, again. Henry engaña a Fazbear Entertainment para crear un nuevo local, el cual modificaría para hacerlo una trampa mortal para los animatrónicos. Después de esto, reúne a todo lo relacionado con el remanente y las almas de los niños, para así destruirlos a todos e incluso a él mismo. Terminando así su historia. Y bueno chicos, esa ha sido la historia de Henry Emily en los juegos. Aunque ahí vive más años que en los juegos, realmente no hay mucha profundidad en su historia, e incluso hay varios huecos faltantes que se dejan a la interpretación, como el conflicto que tiene con William. ¿Qué pasó con el resto de su familia? ¿Dónde estuvo escondido por 40 años? ¿Y por qué no intervino antes? Aún así, podemos sacar algunas conclusiones acerca de su personalidad gracias al libro y a los hechos ocurridos en Pizzeria Simulator. Henry, tanto en los libros como en los juegos, es idéntico en su comienzo. Conoce a William, crea a los animatrónicos y es un gran inventor. Sin embargo, hay un punto clave que cambia por completo su futuro. La muerte de Charlie. Mientras que en los libros, Henry se vuelve loco al tratar de recuperar a su hija por medio de la robótica y los discos ilusorios, el Henry de los juegos toma un camino completamente diferente. Esta vez apartándose del problema, abandonando el restaurante y viviendo una vida en paz escondido de todo. Fue gracias a esto que en esta versión, Henry sí pudo superar la muerte de su hija, aunque no dejaría de tener remordimientos. Remordimientos que lo harían regresar a Fazbear años después para descubrir la verdad. Y ahí, sabiendo que él tenía parte de culpa, se encargaría de arreglar todo. El Henry de los juegos fue capaz de aceptar sus fallos y enfrentarlos. Sí, al final tiene el mismo resultado, pues se termina suicidando. Pero en esta ocasión, en vez de ser por tristeza y la soledad que él sentía, fue más por una forma de pagar sus errores, ya que gracias a él, William mató a muchos niños, incluso a su hija. Por lo cual, después de encargarse de William, el remanente y las almas, él se despediría de su hija, pidiéndole su perdón por no protegerla. Así, destruyendo todo, y cerrando cada una de las cosas que tenía pendientes para descansar en paz. Aunque no fue muy grande su aparición en los juegos, fue realmente muy importante, pues él dio el comienzo y el final a la historia. Esperemos que en los juegos, Scott profundice un poco más sobre el personaje, pues aunque en el canon actual ya está muerto, eso no es impedimento para no poner pequeños flashbacks o documentos que relaten un poco más de él. Pues al ser el creador de los animatrónicos y por lo tanto, el detonante de la historia, se merece que al menos todas las preguntas que hay acerca de él en los juegos, queden respondidas, así como se cerró su trama en los libros. ¿Y qué piensas tú de esta versión de Henry? Deja tu opinión allá abajo en los comentarios. Quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros Pupul Sands, Acroxy Pancho y Constantino Vidal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También allá abajo en la descripción les déjale el link a mi canal secundario donde a veces subo otros videos por si quieren echarle un vistazo. Espero que les haya gustado mucho este video, si fue así pueden darle un gran me gusta para apoyar este canal. También pueden comentar cuál fue su parte favorita o dar su opinión al respecto allá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderse los nuevos videos. Les recuerdo que ya se activa la opción de unirse, con ella podrás obtener diferentes recompensas, como saludos especiales o ver los siguientes videos días antes de su publicación. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta pronto. ¡Gracias!